Con una llamada telefónica o un correo electrónico, se puede hacer el trámite para obtener la cédula de identidad y que se realice en la residencia, hospital o centro penitenciario donde se encuentre la persona que por su edad, condición, estado de salud o discapacidad, resulte inviable desplazarse presencialmente al Tribunal Supremo de Elecciones. Para coordinar la solicitud o la entrega del documento de identidad, el Tribunal Supremo de Elecciones puso a disposición de sus usuarios las líneas telefónicas 22875520 y 22875602. Este servicio gratuito se ofrece de lunes a viernes de 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Los interesados deben proporcionar datos simples, como nombre completo y el número de identificación de la persona que requiere el servicio y del gestionante, en este caso el encargado del resguardo o familiar cercano. Además, una dirección exacta del sitio donde se encuentra el solicitante y el teléfono de contacto. El Tribunal Supremo de Elecciones ofrece este beneficio en todo el sur del país y en el resto del territorio nacional para que los costarricenses en igualdad de condiciones puedan obtener el documento, ya sea por primera vez o renovación, atendiendo lo dispuesto en las leyes 7600, que es igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y también la 7935, que es ley integral para la persona adulta mayor. Las cédulas solicitadas a domicilio son entregadas personalmente a los ciudadanos en un plazo entre 6 y 10 días hábiles, una vez realizada la captura de la fotografía, huellas dactilares y los otros datos requeridos.